Está llamando al 112, número nacional de emergencias. Lo sentimos, en este momento no hay ningún cuerpo policial disponible para atender su llamada. Por favor, seleccione una de las siguientes opciones, para denunciar un robo, presione la tecla 1. Para denunciar un homicidio, presione la tecla 2. Para denunciar un desorden público, presione la tecla 3. Para denunciar una ocupación, presione la tecla 4. Para otro tipo de delitos, deje su nombre y teléfono después de la señal. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible, no podemos decirle un tiempo estimado de respuesta. Todo depende de que el gobierno de España, dé solución, a las demandas de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad para hacer frente, a la nueva era delincuencial. Es necesaria, la creación urgente de un nuevo modelo policial, que sirva de verdad a los ciudadanos, y no a las estructuras de poder, si a usted le preocupa su seguridad. Demuestre su descontento, ante el desprecio del gobierno hacia los cuerpos policiales.